Guarante PEDRO 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 un ejemplo emblemático de lo que es hoy cada nueva matriz productiva aprendimiento vinculado a las telecomunicaciones empiezan a venir empresas de afuera que vienen a contratar los servicios de estos centros de contacto teleperformance, teletech, actio online como los más grandes se empezaron a instalar muchos call centers acá en la capital, en Córdoba, en Tucumán para los jóvenes la salida era esa, era un laburo totalmente precarizado con las leyes flexibilizadas del enemismo vigentes vos decís, bueno, tengo que buscar un trabajo ¿qué es lo más rápido, lo más fácil y lo primero que te van a llamar? el call center las entrevistas las pasás así trabajé para dos empresas, primero para teleperformance, para la campaña Vodafone atendía primero llamadas a españoles que tenían problemas con sus celulares trabajo para España, para Vodafone el tema era que en España hay mucha gente de muchas partes entonces terminás atendiendo además de ingleses, gente de África escandinavos, rusos, caía todo me tengo que comer que me digan sudaca y todas esas cosas perdías un poco el concepto de persona era una voz a la cual vos tenías que convencer de algo ese recargo de tres con la venta es porque usted en la última factura la pagó fuera de fecha y éticamente si alguien no te entiende de lo que vos le hablás no deberías venderle algo de lo que no sabe que es llamabas por teléfono a alguien diciéndole, ah, ustedes querían una fertilización in vitro ah, usted estaba interesado en una bariátrica y había que de alguna forma decir eso de manera tal que la convenza a ser una mujer de hacerse una operación a través del teléfono básicamente porque era eso y que se venga a otro país porque en realidad se manejaba a clientes de Brasil, Paraguay, Colombia y alguien aparecía en el teléfono queriendo vender un internet y ellos, de verdad, muchos ni siquiera sabían leer ni escribir tu plata depende de si estás cagando a este, a este, a este o estás engañando o estás beneficiando a alguien, o sea era bastante triste era gente sencilla, humilde y eso sucedía con la gente, generalmente los latinos y yo como latino me sentía un poco culpable después de un tiempo, ¿no? Argentina era como el país elegido porque, bueno, contaba con recursos humanos muy calificados como decían ellos y mano de obra barata Trabajó cinco días, seis horas a la semana Mi sueldo básico son 8.25 más acuerdos no remunerativos que no entran dentro del básico Le duraba seis por cinco Cinco días, seis horas 1.600 de básico con posibles comisiones a 2.000 media hora de break por día cinco minutos de baño y con eso controlaban si vos cobraba 1.400 o 1.600 1.500 de básico más comisiones hasta 2.000, 2.000 y algo es muy difícil llegar a 2.500 2.000 es el sueño 1.800 está bien 1.400 estás en el horno me alcanza para sobrevivir y bueno, al no estar regulada la tarea de teleoperador nosotros empezamos a sentir las consecuencias de lo que eres el agudo como, qué sé yo, la sordera que después de un tiempo tenés el problema de la garganta había una época en que yo hablaba aproximadamente con 200 clientes por día y te estalla la cabeza estalla la cabeza estalla la cabeza estalla la cabeza el pitido cuando te cae la llamada y bueno, obviamente es como estar escuchando música constantemente y llega un punto que vas subiendo el volumen un poco, un poco, un poco, un poco te duele el oído derecho, te cambias el flecheta al oído izquierdo no es como una canción que vos sabés cuando bajarle el volumen porque de golpe está el mango o no el tipo que te está hablando así de golpe se saca y te empieza a gritar las primeras noches que trabajás en un call center te vas a dormir y tenés las llamadas en la cabeza, las voces y todo decís, este chaval está loco no, no, si vos trabajás en un call center te vas a dar cuenta y te va a pasar pero el hecho de estar 6 horas hablando por teléfono todo el tiempo, constantemente es muy estresante no paras un minuto buenos días, mi nombre es Camila con quien tengo el gusto de hablar me llamó una señora diciendo me quiero un operador humano, operador humano y yo le decía pero señora, está hablando con un humano porque a veces creían que era la maquinita hay un síntoma que nosotros tenemos los chicos que trabajábamos ahí que cuando salís de ahí tenés un rato que no querés hablar con nadie entonces de repente te pasan a buscar y vas en el auto callado salís, decís, ah, estoy libre y el ataque de pánico es una cuestión de represión más que nada es como que llega un punto que te supera te supera porque no tenés la fuerza o recursos no tenés la oportunidad de agarrar y defenderte, por decirlo así porque entras en pánico te sentás ahí, agarrás el mouse y no sabés muy bien qué hacer y cortás las llamadas y las primeras veces se dan como ganas de llorar y escaparte me dijeron, mirá, están cayendo muchas llamadas eh, tenés que conectarte de vuelta pero estoy nervioso, o sea yo estaba con las manos que me temblaban que no podía respirar, que hacía que no podía y sin embargo te habías obligado a sentarte frente a la pantalla ponerte el heads y decir después nosotros no perdemos de vista de por qué estas empresas pueden hacer lo que se les cante con los trabajadores tienen las puertas abiertas por parte, bueno, de un gobierno que mantiene las leyes del menemismo leyes flexibilizadas para que tengan mano de obra barata y no tengan cargas sociales que están en un convenio de mierda como es el de comercio durante estos años los tipos están facturando en euros y en dólares mientras se pagan salarios en pesos muy por debajo independientemente de los 500 convenios en los que puedan encuadrarse los call centers que tenía que haber una ley nacional que regule la tarea que es la ley del teleoperador que es un proyecto de ley que fue presentado en el año 2005 y que obviamente está cajoneado con más luz y en las puertas que no han encontrado en el año 2006 con más visión de verano . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.